Gracias. 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 Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer concierto del curso 2020-2021 del Seminario y Percusión del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Me gustaría tomarme este tiempo para agradecer a este espacio que nos ha permitido venir hoy aquí en este año que está siendo tan difícil y siendo esto tan importante para nosotros. Me gustaría también agradecer al Real Conservatorio Superior de Música por el apoyo que tiene hacia el seminario y hacia el seminario y hacia el seminario y hacia el seminario y los mismos con los que nos cuidan. Me gustaría agradecerles a todos ustedes el estar hoy aquí el estar hoy aquí el haber sacado de su tiempo para acompañarnos para acompañarnos para acompañarles a ellos que en definitiva son nuestro presente y nuestro futuro y me gustaría agradecer sobre todo a los alumnos porque los tiempos que estamos viviendo son fáciles y lo que van a ver aquí hoy es solo una mínima parte de lo que ellos hacen. El trabajo diario, 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 la motivación, la ilusión, eso es una cosa que están manteniendo y que hoy no se va a ver aquí. Entonces me gustaría agradecerles sobre todo a ellos que esto sea posible. Por otro lado decirles que el programa que van a ver hoy aquí es un programa muy variado en el que pasaremos de obras muy tradicionales con instrumentos muy tradicionales de la familia de la percusión a cosas más no atrevidas porque ya está todo muy avanzado pero piezas más multidisciplinares en las que podrán ver una mezcla entre parte teatral, medios audiovisuales, juego de luces, para que cada uno tenga un poquito de lo que les pueda aportar. Así que les invito a que disfruten mucho y muchas gracias. 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 Gracias.